Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Muchos papás y mamás que ustedes y yo conocemos, quieren que sus hijos aprendan un segundo idioma y a veces hasta un tercer idioma cuando se encuentran todavía en los primeros años de su infancia. Recorriendo algunas calles es posible que veamos jardines infantiles en los que se propone. Como estrategia pedagógica, el enseñar vocabulario o algo más de expresión, por ejemplo, en inglés. Indudablemente el idioma inglés es el más apetecido por los papás en un país como Colombia. ¿Hay evidencia científica que diga en qué sentido esto es positivo para los niños y en qué sentido podría ser negativo? Sí la hay, sí la hay. El magazine, bastante conocido, Ciencia Popular, Popular Science, trae en una edición reciente un artículo breve, pero muy ilustrativo, sobre las ventajas que tiene el aprender más de un idioma en la infancia. Aunque, repito, también pueden darse algunas desventajas, sobre lo cual hablaremos después. Bueno, hay ventajas que son obvias, como por ejemplo, el tener un acceso mayor a información. Cuando nosotros evaluamos la proporción de información que hay en inglés con la que hay en español, siendo el español una lengua también muy difundida, nadie lo duda. Pero si comparamos, pues eso nos va dando una idea. En una página tan popular como Wikipedia, suele suceder que los artículos escritos en inglés tienen una mayor cantidad de fuentes, un mayor desarrollo esquemático, una profundidad de análisis considerable, que supera, en general tiende a superar, los correspondientes artículos en español, a menos que se trate de artículos que se refieren propiamente al mundo cultural hispanohablante. Seguramente vamos a encontrar, sobre el poeta López de Vega, vamos a encontrar mejor información en español que en ninguna otra lengua. Lo que queremos comentar es que, además de estas ventajas que son hasta cierto punto obvias y que luego repercuten en el mundo laboral y repercuten en el desarrollo académico, también hay otra ventaja que es de la que nos habla esta publicación de la que hice mención, Popular Science, nos comenta esta publicación que cuando un niño crece en un entorno en el que suenan, en el que se escuchan más de un idioma, los niños no solo desarrollan, como se dice popularmente, más oído para captar distintos acentos en distintas lenguas, sino que también mejora su percepción visual. Según algunos investigadores, la razón de esto es que, al tratar de entender idiomas que son hablados con distinto nivel de fluidez y con distinto acento, los niños, y obviamente las niñas, estoy utilizando la palabra como la utilizamos en español, los niños para referirnos a ambos sexos, los niños tienen que mirar más, por ejemplo, los gestos, las intenciones, es decir, tienen que captar un poco más del lenguaje no verbal y eso enriquece su propia percepción del mundo. También es una buena noticia saber que esta capacidad cerebral de leer escenas, es decir, de leer claves visuales, permanece, suele permanecer en la edad adulta para quienes han aprendido idiomas siendo niños. La posible desventaja se da cuando, en el entorno de la persona, uno de los idiomas es demasiado valorado y el otro es despreciado. Es la condición en la que a veces se encuentran niños o adolescentes que son hijos de inmigrantes y están en otro país, entonces sienten que, por ejemplo, el inglés o el francés o el idioma que sea, es muy superior y asocian todo lo que tenga que ver con el anterior idioma, el de los papás, lo asocian con pobreza, con incultura o con falta de inteligencia. Eso termina produciendo una especie de fractura en la persona, pero no es por los idiomas, sino por esa situación cultural. Información interesante que comparte con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.